Hola, bienvenidos una vez más a este canal de productividad y finanzas personales. Yo soy Mateo Pérez y hoy les voy a contar la historia de Diana, quien a sus 21 años de edad compró su primer apartamento, contrató pronóstico porque le tocaba hacer su financiación en VR y muchas personas le decían que eso no era una buena opción. Continúa viendo este video. Al momento de sacar su crédito, le decían a Diana que no hiciera la locura de sacar un crédito en VR, que inclusive era mejor seguir pagando arriendo porque en el VR iba a pagar mucha plata, demasiada plata que le iba a estar regalando al banco. Y es por eso que hoy quiero hacer este video para sacar los números. Si realmente fue una mala decisión comprar ese apartamento o fue una buena decisión hacerlo, aunque la modalidad de financiación era en VR y eso que también estaba a 30 años. El apartamento se compró en agosto de 2022, un apartamento de interés social, que en ese momento los apartamentos de interés social costaban 150 millones de pesos. Era el tope bis en su momento. Y Diana financió el 80% del valor del apartamento, que en ese momento fueron 120 millones de pesos, como ya se los había dicho, en la modalidad de VR a 30 años. Para lo que para muchas personas parecía una locura, para Diana era el sueño de comprar su primer apartamento a una muy temprana edad. Algo que ella sí tenía claro es que cuando pudiera hacerlo y cuando tuviera la capacidad de pago para cambiarse de modalidad de esta VR a modalidad cuota fija a peso, ella lo iba a hacer. Y hoy, 19 meses después de que desembolsó su crédito, lo logró. Y es por eso que estoy haciendo este video hoy para mirar cómo se movieron los números. ¿Será que si fue una buena decisión sacar ese crédito en VR o era mejor esperar hasta este año 2024 y comprar el apartamento hoy con los nuevos precios de los apartamentos? Pasemos a mirar esto. Como les decía, son 19 meses pagando el crédito y hoy se han pagado 10 millones 793 mil pesos en cuotas. En estas 19 cuotas se ha pagado este valor. Se puede decir, muchas personas asumirán que este es un valor perdido porque el capital del crédito ha aumentado. Quiere decir que estas cuotas no se han visto. Hay que tener en cuenta que si Diana no fuera a comprar el apartamento, fuera pagado 19 meses de arriendo. Poner un arriendo de un millón de pesos, fuera pagado 19 millones de pesos. En este sentido, fuera pagado más en arriendo que lo que ha pagado en las cuotas de su crédito. En el 2022, la deuda era de 120 millones de pesos, lo que el banco le prestó. Pero hoy, en el 2024, 19 meses después, la deuda pasó de 120 millones a 134 millones de pesos. Quiere decir que aumentó 14 millones 500. Entonces, vemos que ha pagado cuotas, 19 cuotas por 10 millones de pesos, más 14 millones 500 que le ha aumentado el capital. O sea, ya ella dejó de deber 120 para deber 134 millones de pesos. El apartamento en el 2022, decía que costaba 150 millones de pesos, 150 salarios mínimos en ese momento. Hoy, el mismo apartamento, un apartamento de interés social en la misma zona, está costando 195 millones de pesos. El apartamento cuesta 45 millones de pesos más. Si sumamos el aumento que tuvo el crédito, que fue 14 millones de pesos, más las cuotas que Diana pagó, ese crédito que se pueden ver como cuotas perdidas, se ha perdido 25 millones 900 mil pesos. Pero también tenemos que mirar la otra cara de la moneda, que es sumar el valor que ha tenido el apartamento, los apartamentos de interés social, porque ella compró hace dos años, como les decía, y este aumento ha sido de 45 millones de pesos, que es un valor que ella se ganó por comprar tiempo atrás. Y adicional a esto, debemos sumar lo que ella dejó de pagar en arriendo, que fueron 19 millones de pesos. Al sumar estos dos, esto nos da 64 millones de pesos versus los 25 millones de pesos que ella ha entregado al banco en cuanto a la cuota y en cuanto al valor del crédito que la ha subido. Si hacemos esta diferencia a grandes rasgos, Diana ahorró 38 millones de pesos simplemente por haber comprado el apartamento hace dos años atrás. ¿Qué fuera pasado si Diana fuera esperado no a hacer el crédito en ese momento, si no, no puedo hacer el crédito en VR porque no me gusta, porque la gente me dice que no es una buena opción y mejor espero dos años después para ya hacer mi crédito en pesos, Diana fuera perdido estos 38 millones de pesos, porque el valor del apartamento, todo lo que ha aumentado más, lo que le fuera tocado pagar en arriendo, no fuera sido un ahorro para ella. Entonces, miren aquí cómo se siguen desmintiendo esos mitos de que la VR es una mala opción. La VR no es una mala opción, pero debes tener mucho conocimiento al hacerlo y como ella lo hizo, cuando tengan la oportunidad de cambiarte al plan de cuota fija, tasa fija, hacer este cambio. Ahora que viste los números, dime qué te parece esta modalidad de financiación, que si bien es cierto, puede verse un poco ruda, difícil, o de pronto puede dar mucho miedo, pero miren que no es una mala opción. ¿Y tú qué estás esperando para comprar tu primer apartamento?